sean todos bienvenidos a su programa tiempos de alabar y ahora con ustedes samuel durán qué tal amigos les saluda samuel durán y este su programa tiempos de alabar un programa que te trae un mensaje fresco diferente a través de la música cristiana hoy contamos con invitados de honor desde la isla del encanto nos visita cristín de clario aquí en nuestros estudios también tendremos al grupo contellos les presentaremos el nuevo vídeo de alex campo así que comenzamos el día de hoy con el grupo rojo y ellos nos cantan tu amor hace eco en todo mi universo y en la cruz se lavo todo lo que me ama tanto cargo fuiste tú mi jesús quien pagó el precio de mi perdón y no hay palabra que quiera hablar ni hay canción que se me antoje cantar pues si no es para ti no hay razón para poder existir eres el aire la lluvia la vista de los niños la fuerza la calma aquí en mi camino misterios estrellas galaxias y sorpresas que llena y eres la noche eres la noche, el día, la luz que me ilumina destino pasado, tesoro más preciado la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta tu amor hace eco en todo mi universo eres tú la razón por la cual perdido ya no estoy hoy mi dolor mi dolor se marchó por la fuerza de tu abrazo y calor y no hay palabra que quiera hablar ni hay canción que se me antoje cantar pues si no es para ti no hay razón para poder existir eres el aire la lluvia la risa de los niños la fuerza la calma aquí en mi camino misterios estrellas galaxias y sorpresas que llena eres la noche, el día, la luz que me ilumina destino pasado, tesoro más preciado la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta tu amor hace eco en todo mi universo y no hay palabra que quiera hablar ni hay canción que se me antoje cantar si no es para ti no hay razón para poder existir eres el aire la lluvia la risa de los niños la fuerza la calma aquí en mi camino misterios estrellas galaxias y sorpresas que llenan tu amor hace eco en todo mi universo 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 no hayATTAR tu amor hace eco en todo mi cuerpo Es una polifacética que le gusta, es muy activa y le gusta mucho adorar a Dios a través de diferentes aspectos del arte. ¿Para ti qué consideras que es la adoración? La adoración es cuando, entiendo yo que un verdadero adorador es el que tiene la habilidad de removerse a sí mismo y sus situaciones para engrandecer al rey, para engrandecer a Dios. ¿Naciste en el Evangelio? En un lugar cristiano donde se me inculcó la palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Estás aquí con tu productor musical? Producto musical Chris Rocha de Houston, Texas. Él fue el que hizo posible mi nueva producción. Cántanos un poquito de la canción Tu Amor que hemos escuchado aquí en la radio de la ciudad de Miami y varios estados. Está sonando este corte, Tu Amor. Cántanos un poquito ahí en vivo, acapella. Cae la lluvia, Tu voz se escucha, en cada gota me acuerdo de Ti. En el silencio se escucha, en el silencio se escucha, Tu viento, me acaricia, me lleva a Ti. Tu amor, Tu amor, Tu amor, nada me separa de Tu amor. Tu amor, Tu amor, Tu amor, nada me separa de Ti, nada me separa de Ti, nada me separa de Tu amor. Guau, tremendo, tremendo. Bueno, una exaltación final a nuestros amigos que nos ven a través de tiempos de alabar. Bueno, hay muchísimas personas en estos tiempos difíciles que estamos afrontando que a lo mejor están pensando que tal vez esa pizca del amor de Dios que siempre han tenido a la chispa se les ha ido un poquito durmiendo. Pero la verdad es que Dios siempre está ahí, solamente está al paso de una simple oración. Y les invito a que en cada situación de su vida en los que a lo mejor las cosas no están muy bien, inviten a Dios a que formen parte. Busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Preséntanos tu video musical. Cómo no, amigos, soy Cristín de Clario y este es mi nuevo video musical Padre Nuestro. Espero que lo disfruten. Encontré el farro inmenso que me da la vida, sana mis heridas. Tú sepas, refugio eterno en quien confía, vida nueva me das. Eres tú, la única razón de mi vida para que sonría. Y al final, me he dado cuenta que al caminar, tú conmigo estarás. Y aún en medio de pruebas, cuando tengo problemas, aunque no tenga fuerza, tu mano me das. Padre Nuestro que estás en los cielos, sálvame. Padre Nuestro que estás en los cielos, cámbiame. Hoy que puedo sentir que sin ti yo no puedo. Ayúdame. Ayúdame. Eres tú, la única razón de mi vida para que sonría. Eres tú, la única razón de mi vida para que sonría.